Con el objetivo de visibilizar la lucha contra el cáncer de mama y concientizar a la población sobre la importancia de detectar a tiempo esta enfermedad, el Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito realizará este mes diversas actividades. El director de este centro médico, el doctor Pablo Gómez, afirmó que el personal se siente muy orgulloso de conmemorar este mes y de hacer un llamado a la población a aprender más sobre el cáncer de mama. La clínica de mamas de ese establecimiento de salud es quien está a cargo de las respectivas organizaciones y de acuerdo con una de las funcionarias a cargo, la enfermera Andrea Ledesma, la idea es honrar esta fecha para sensibilizar a la sociedad en general. Para el próximo miércoles 19 de octubre, que se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, se realizará una caminata iniciando a las 10 de la mañana en el punto conocido como parador fotográfico, pasando luego por el hospital y finalizando en la sede regional de la Universidad de Costa Rica. Finalizada la caminata, habrá diversas actividades en el auditorio de este recinto académico, actos culturales y musicales, bailes típicos, canto, ejercicios bailables, feria de emprendedoras de la zona, entre otros. La caminata es abierta para todo público. Además, asistirán pacientes diagnosticadas con este tipo de cáncer que son atendidas en las clínicas de mamas, así como un grupo de sobrevivientes de Río Claro que se unirán a la marcha. Gracias al trabajo articulado entre la Dirección Regional Brunca y las clínicas de mamas de San Vito, Ciudad Neili y Ciudad Cortés, fue posible la puesta en marcha de estas actividades en conmemoración por la lucha contra el cáncer de mama. De acuerdo con las organizaciones, el apoyo recibido ha sido increíble ya que diversas instituciones estatales, la Municipalidad, Empresarios y Comerciantes de San José y Golfito, han puesto su grano de arena para asegurarse que estas celebraciones sean un éxito total, logrando así el objetivo de concientizar acerca del impacto de esta enfermedad. En Costa Rica, una de cada 11 mujeres pueden llegar a tener el cáncer de mama a lo largo de su vida y del total de mujeres que llegan a desarrollarlo, una de cada 32 puede llegar a fallecer por esta enfermedad. Gracias a la atención, 8 de cada 10 mujeres siguen vivas después de 5 años de haber comenzado el tratamiento, una de las sobrevidas más altas en el mundo.